Hace unos días compré esta 2008 Chevrolet Silverado 1500 en la subasta Tenía dos pequeñas fallas Número 1 Fuga de aire en uno de los epaques del Insta Manifold Le voy a estar cambiando los dos para que quede parejo Y número 2 Tenía el check-in emprendido, le puse el escáner, me marcó el código P0332 Que viene siendo uno de los sensores del Crown Sensor De los que van en bloque hacia el lado del motor o en la parte de afuera Y vamos a estar haciendo este pequeño trabajo Necesitamos un dado medida 8 para quitar la abrazadera De la manguera que viene del Intec hacia la caja del filtro Vamos a estar primero desconectando la batería Y luego vamos a estar desconectando este sensor de la manguera del filtro Este que se puede mirar aquí Y comenzamos a hacer este trabajo Espero de que este video les ayude en algo Vamos a desconectar esta manguerita que viene del filtro del aire Y cuando ya hayamos quitado la manguera que va hacia la caja del filtro Vamos a desconectar este conector que está en el cuerpo de aceleración O el Troll Body Yo lo hago de esta forma con este desarmador Le remuevo el seguro que se puede mirar aquí De esta forma Cuando ya le hayamos removido el seguro Ya se facilita mejor para poder sacar el conector de esta forma Vamos a estar usando este tipo de herramienta Estas son de plástico Son muy frágiles Se quiebran Hay que tener mucho cuidado En este caso yo voy a estar usando la de media Para poder soltar la manguera que se mira aquí de la gasolina Y esta parte que se mira así como abierto O como quebrado de la herramienta esta de plástico Es la que vamos a estar abriendo un poco Para meterla aquí En la línea que viene del riel de los inyectores Y luego la vamos a estar presionando Hacia el frente de la manguera que viene del tanque de gas Para acá al riel de los inyectores Para poderla desconectar También vamos a estar desconectando esta manguerita de aire Que va conectada aquí A la válvula PCB o PCB De la tapadera de la cabeza Hacia el intake manifold También vamos a estar desconectando Esta otra manguerita negra Que va hacia atrás Del intake manifold Hacia abajo Hay que tener mucho cuidado Porque llevan un seguro blanco Y son bien frágiles Se quiebran Y con un dado 10 Vamos a estar quitando esta tuerca Del ramal Del engine harness O del alambrado del motor Como usted le quiera llamar Después que ya hayamos quitado Todas estas tuerquecitas Que van aquí Deteniendo el alambrado de este motor Vamos a estar Quitando esta otra partecita De plástico Que lleva estos tres tornillos Medida 10 Y la razón por la que vamos a estar quitando Estos tres tornillos Que detienen esta piecita negra de plástico Acá en el intake manifold Es porque debajo De esta piecita negra Pasa el alambrado del motor Y si no lo quitamos No vamos a tener acceso A después sacar El engine manifold Ni mucho menos Poder levantar El alambrado del motor Para tener esa facilidad De sacar el engine manifold Recuerden 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 no vamos a desconectar Todo el alambrado del motor Solamente vamos a desconectar Unos conectores Que están acá En lo que es arriba Del lente manifold Así es de que Hay otros conectores Que Les voy a estar mostrando Los que vamos a desconectar Por ejemplo Aquí tenemos uno Mire En esta parte de acá Rivalente manifold Desconectamos este Después Vamos a desconectar Los cuatro inyectores De acá De este lado del chofer Y los cuatro inyectores Que están en el lado del pasajero Recuerden Recuerden que Es un V8 Por eso tiene Cuatro inyectores A cada lado Teniendo ya desconectada La mangarita De la gasolina Vamos a desconectar El alternador Y estarlo quitando Para tener más facilidad Para sacar El engine manifold E antes de desconectar Los inyectores Tienes que presionar Ese segurito verde Para arriba Que se mire al conector Para desconectarlos Cuando ya hayas Desconectado el alambrado De aquí del engine manifold Vas a estar levantando De esta forma así O usando algunas cintitas Para amarrar Este el alambrado Del motor O lo que tengas A tu alcance Para poder Este Trabajar con más facilidad En lo que es El engine manifold Remover el alternador Recuerda Hay que quitar el alternador Para tener más facilidad En el trabajo Que vas a estar haciendo En este caso Es el engine manifold Recuerda que Para remover La banda del alternador Vamos a estar utilizando Un dado medida 15 Igual para quitar El alternador Es un dado Medida 15 Entonces Procedemos A quitar la banda Y presionamos El rache O la racha Hacia el frente Para que vaya aflojando La banda Del alternador Y así tengas Esa facilidad En sacar la banda De esta forma Mira Así De fácil Y cuando ya hayamos Quitado la banda De acá Del alternador En este caso Yo ya había comenzado A aflojar Los tornillos Del alternador Recuerda que Te mencioné Que son Medida 15 Como ya los había aflojado Ya los había empezado A aflojar Ahora los puedo quitar Con facilidad Así con la mano Y después Hay que quitar O más bien antes Desconectar El alternador Tiene solamente Un conector Ese lo quitas Con la mano Y para quitar El cable De la corriente Del alternador En la parte de atrás Vas a estar Utilizando Un dado Medida 10 O una llavecita Medida 10 Cuando ya hayas Quitado los dos tornillos El alternador Y haber desconectado El alternador Puedes meter Una llave Así grande De esta forma Levantarlo Para arriba Presionarlo Un poquito Para arriba Y por la parte De acá atrás También Le puedes meter La llave Porque recuerda El alternador Está bastante presionado Porque los tornillos Pues estaban apretados Entonces Todos los alternadores Se apretan Se presionan En la base Por eso Tienes que Pues moverle Con algo Para arriba Levantarle Hacerle palanca Para que se vayas Facilitando Sacando el alternador Cuando ya hayamos Desconectado Todo el arnés Arriba De lo que es El inste manifold Y que lo hayamos Amarrado En algo hacia arriba Para tener acceso Y que ya hayamos Quitado los tornillos Que son medida 8 De alrededor Del inste manifold Ahora con facilidad Vamos a proceder A levantarlo Para arriba Mira Así de fácil Y comenzarlo A sacar Pues Hacia afuera Por supuesto Antes de sacar El inste manifold Que no se te olvide Desconectar esta manguera Ahora que ya tenemos Quitado el inste manifold Vamos a comenzar A quitarle Los empaques Viejos Cuando ya hayas Quitado el inste manifold Es recomendable Aspirarle Limpiarle Toda la parte De aquí Donde va a ir El inste manifold Ahora se recomienda Ahora se recomienda Limpiarle Toda la parte De acá abajo Al inste manifold Donde va a ir Los empaques nuevos Así te tienen que quedar De limpia Las cabezas del motor O culatas del motor Cuando vayas a poner El inste manifold Para que así No te afecte nada A la hora de ponerlo Ya metí el inste manifold No te pude enseñar Este proceso Porque no tengo Alguien que me ayude A sostener la cámara Pero son medida 8 Recuerda Cada tornillo El inste manifold Son medida 8 Ya tengo lista Mi racha Para comenzar A apretarlos Estos no llevan torque Porque es plástico Se quiebra el inste manifold Estos solamente Se apretan Hasta donde llega Cada tornillo Yo el método Que uso Es me voy así Desde comienzo De una esquina De un tornillo Hacia esta otra Esquina del tornillo Y así Me voy yendo Como en forma de X Me voy yendo Apretándolos Ya tengo conectados Los inyectores Ahora solamente Me falta Comenzar a poner Las pequeñas cositas Que Como por ejemplo Esta manguerita Pues que va En el inste Hacia la parte De atrás Y Y algunas otras cositas Que ya son Ya son leves Cosas pequeñas Ahora que ya instale El inste manifold Voy a comenzar A ponerle los Cran sensor Que van afuera En el motor De lado a lado En el bloque Ese es uno De los sensores Viejos Ya le puse El sensor nuevo Es medida 13 El dado Que vas a usar Para quitarlo Y ponerlo Ahora que ya instale Todo Voy a proceder A prender El vehículo Vamos a mirar Bueno Prendió excelente No se le escucha Ese liqueo De aire Ya en el Inste manifold En este momento El vehículo Esta frío Todavía Como puedes mirar La aguja De la temperatura Está bajo Así es de que Ya va a llegar A su normalidad Y no te comenté Al principio El video Pero aprovechando Que quité El inste manifold Y cambiar los empaques El inste manifold Aproveché a cambiar El sensor De la presión Del aceite Ya que ahí Detrás del inste manifold Va este sensor Y es recomendable Cambiarlo Porque está muy escondido Así es de que Gracias a Dios Este trabajo Quedó muy bien Así es como Se escucha La maquinita No se le escucha Ya ese liqueo De aire Gracias a Dios Todo me quedó Muy bien Suscríbete Al canal Youtubero Sálvate Si te gustó Este video Dale like Compártelo Y clica La campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Que Dios te bendiga